Bien, antes que nada para poder resolver ejercicios con tablas de verdad en el tema de lógica proposicional es bueno que ustedes tengan a la mano un formulario de lógica donde pueden ver las distintas tablas de verdad ahí pueden ver en pantalla por ejemplo tenemos las tablas de verdad, la negación, la conjunción, la disyunción la implicación bicondicional y diferencia simétrica estas son las seis tablas de verdad que se necesitan para resolver este tipo de ejercicios que tenemos en este momento en la pantalla entonces lo primero que contaremos es la cantidad de proposiciones las proposiciones son estas letras que ustedes pueden ver, la P, la Q aquí está la P, aquí está la Q y viendo todo el ejercicio solamente son dos proposiciones como son únicamente dos proposiciones podríamos anotar ya los valores de cada una de esas proposiciones empecemos con la P, la proposición P tiene dos valores verdaderos ahí ponemos un valor verdadero y dos y luego dos valores falsos, uno, dos luego buscamos otra P, ahí pueden verlo, miren en pantalla también le pondremos dos verdaderos y dos falsos buscamos otra proposición P, miren ahí está dos verdaderos y dos falsos ahora la proposición Q aquí vemos a la Q esta proposición tendrá un verdadero y un falso y luego completamos una vez más un verdadero, un falso otra proposición Q la tenemos aquí le ponemos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso aquí también hay una proposición Q un verdadero, un falso, un verdadero, un falso aquellas proposiciones que tienen una negación por delante entonces tendremos que cambiar su valor original por ejemplo, miren aquí tiene una negación esta proposición P por delante tiene una negación esa negación hace que cambie sus valores si era verdadero cambia a falso aquí también, si era verdadero cambia a falso si era falso cambia a verdadero si era falso cambia a verdadero aquí también vemos que esta proposición P tiene una negación por delante entonces vamos a cambiar de valor si era verdadero cambia a falso el verdadero cambia a falso el falso cambia a verdadero y este falso también cambia a verdadero buscamos más proposiciones que tengan una negación aquí está la Q y por delante de la Q tenemos una negación entonces cambiaremos sus valores sería falso, aquí verdadero, aquí falso y aquí verdadero y también aquí podemos ver que hay una proposición Q entonces vamos a cambiar sus valores porque delante de esa Q hay un símbolo de negación entonces esto será falso, esto verdadero, esto falso, esto verdadero una vez que le has asignado los valores correspondientes ahora tienes que resolverlo de adentro hacia afuera primero paréntesis, después corchetes y al final si hubiese llaves algunos docentes o profesores le ponen números a cada acción que has realizado primero hemos asignado valores de verdad a las proposiciones P y Q entonces le pondremos un número 1 aquí también hemos asignado un valor que es el 1 lo mismo 1 esto no es obligatorio, no es un requisito indispensable pero algunos docentes efectúan esa operación vamos a centrar un poco estos valores ahí está y luego aquellas otras proposiciones que tienen una negación hemos cambiado sus valores esa sería nuestra acción número 2 aquí también podemos poner acción 2 esta también era una acción 2 y esta también era una acción 2 les decía que tenemos que resolver primero lo que está dentro de los paréntesis voy a marcar con algunos colores por ejemplo esta columna la voy a marcar de ese color y esta otra columna también la voy a marcar del mismo color esta columna con esta otra están conectadas con este símbolo que es como una flecha ese símbolo es la condicional si ya tienen sus formularios a la mano entonces revisan ustedes y la tabla de verdad donde tienen aquí la flechita se conoce con el nombre de implicación o también se la conoce con el nombre de condicional entonces fíjense esta tablita en esta tabla tienes dos proposiciones la P y la Q la proposición P tiene dos verdaderos y dos falsos y la proposición Q tiene verdadero, falso, verdadero, falso cuando se conectan ambas proposiciones con este símbolo de la implicación llamada también condicional hay un caso en el cual tu resultado es falso miren ahí ese resultado sale falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso voy a marcarlo aquí de color rojo para que puedan entender me refiero a esto miren si el antecedente es verdadero este es el antecedente y el consecuente es falso entonces tu resultado es falso únicamente en ese caso antecedente, verdadero, consecuente, falso, resultado falso y si te fijas en los demás casos tu resultado es verdadero miren aquí es verdadero esto también es verdadero y este también es verdadero entonces únicamente tendríamos que fijarnos aquí si el antecedente es verdadero si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso el resultado es falso entonces veamos en el ejercicio busquemos un antecedente verdadero y un consecuente falso antecedente verdadero miren ahí está consecuente falso el resultado será falso si ya no hay ese mismo caso en los demás tendríamos que completar todo con verdadero miren aquí sería verdadero aquí también verdadero aquí verdadero y ya hemos completado el resultado del paréntesis entonces a esto le puedes poner otro número digamos 3 ahora este esta columna número 3 como es el resultado del paréntesis lo voy a poner de un color distinto y este otro esta columna 2 que también lo voy a poner del mismo color están conectados con este símbolo lo voy a poner en un círculo ya este símbolo es la diferencia simétrica entonces esta columna 2 con esta columna 3 están conectados con el símbolo de la diferencia simétrica entonces buscas en tu tabla de valores la diferencia simétrica esta de aquí diferencia simétrica te da resultado verdadero cuando los dos valores de las dos proposiciones son distintos por eso se llama diferencia simétrica miren si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso tu resultado es verdadero si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero tu resultado es verdadero cuando ambos son distintos puede ser uno verdadero y el otro falso tu resultado es verdadero tienen que ser distintos los dos para que tu resultado sea verdadero entonces veamos el ejercicio aquí voy a borrar esto y busquemos cuáles son distintos por ejemplo este de aquí voy a aumentar un poquito el tamaño por si no se veía esto es falso y aquí es verdadero son diferentes si se fijan miren son diferentes si son diferentes por este símbolo de la diferencia simétrica el resultado sería verdadero este de aquí es falso y este es verdadero son diferentes entonces el resultado es verdadero esto es verdadero y este otro también es verdadero son iguales si son iguales en la diferencia simétrica tu resultado es falso este otro verdadero falso como son diferentes tu resultado es verdadero y a esto le podemos anotar otro número por ejemplo cuatro hemos ido en orden les decía que poner los números no es un requisito indispensable algunos profesores o algunos docentes les exigen y otros no tendrías que ver como estaba enseñando en sus clases tu profesor o tu docente bueno entonces este es el resultado del corchete le voy a poner un color diferente para resaltarlo ya ahí está ese es el resultado este cuatro la columna cuatro es el resultado de todo el corchete ahora veremos en el otro corchete también hay paréntesis entonces vamos a disminuir el tamaño aquí en este otro corchete también hay un paréntesis esta proposición P que la voy a poner de un color está conectado con esta proposición que era Q con la negación por delante entonces tenemos que tomar en cuenta esa columna esa columna y esta otra ahora si te fijas aquí al medio hay un símbolo que lo voy a marcar en un círculo este símbolo es la conjunción se lee y buscas tu tabla en tu formulario de lógica proposicional buscas tu tabla y si te fijas aquí está la conjunción la conjunción se dice que es muy estricta para que tu resultado sea verdadero las dos proposiciones tienen que ser verdaderas y tu resultado será verdadero si no cumple esto tus resultados serán falsos entonces tiene que cumplir que los dos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero si no cumple eso todo sería falso entonces veamos el ejercicio debemos buscar dos verdaderos para ponerle directamente verdadero miren este es verdadero y este otro también si se fijan verdadero verdadero entonces el resultado sería verdadero y si buscas ya no tenemos en ninguna otra fila los dos verdaderos entonces si son diferentes pondrías falso y aquí también falso falso tienen que ser los dos verdaderos para que tu resultado sea verdadero luego le pones un número estábamos en el 4 recuerdan aquí el 4 entonces aquí podríamos ponerle 5 ahora ese resultado del paréntesis que es la columna número 5 si se fijan delante del paréntesis aquí hay una negación esta negación que está delante del paréntesis cambia el resultado de ese paréntesis es decir a toda la columna 5 le va a cambiar de valor si era falso se convierte en verdadero si era verdadero se convierte en falso si era falso se convierte en verdadero si era falso se convierte en verdadero esa sería la columna 6 esta columna recién es el resultado final del paréntesis entonces le pondremos de un color ahí está esta columna 6 es el resultado final del paréntesis esta columna 6 con esta otra columna que es número 2 están conectados fíjate esta columna esta columna 2 hay una manito en la pantalla que se ve esta columna 2 con esta columna 6 están conectados hay un símbolo hay un conectivo lógico es este de aquí es la disyunción se lee o entonces debes buscar en tu formulario de tablas de verdad formulario de lógica proposicional y buscas la disyunción aquí está la disyunción no es tan estricta como la conjunción en la disyunción suficiente que uno o una de las proposiciones tenga valor verdadero así miren vamos a marcar de esta forma este es verdadero suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero aquí este es verdadero y el otro es falso entonces no pasa nada suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero en el otro el primero es falso y el segundo es verdadero no entonces suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado aquí sea verdadero si bien entonces aquí si los dos son falsos miren si los dos son falsos en ese caso recién tu resultado es falso entonces no es tan estricta como la conjunción si se acuerdan la conjunción los dos tenían que ser verdaderos para que tu resultado sea verdadero si los dos son verdaderos tu resultado verdadero pero si no cumple esa condición entonces automáticamente el resultado falso 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 es muy estricta esta tabla de la conjunción en cambio la disyunción no es tan estricta bueno ahora con esa explicación retomemos el ejercicio aquí está estamos viendo este símbolo es la disyunción ese símbolo está conectando dos columnas esta columna número 2 con esta columna número 6 entonces el resultado tendría que estar aquí una nueva columna de acuerdo entonces busquemos que valores tenemos en cada columna para luego poner su respectivo valor final aquí miren falso o verdadero resultado verdadero verdadero o falso resultado verdadero falso o verdadero resultado verdadero verdadero o verdadero resultado verdadero y esta sería la columna 7 si bien entonces ahí en esa columna como podemos ver resulta que todo es verdadero no esta columna esta columna 7 es el resultado final de todo ese corchete lo voy a poner de un color verde si del otro corchete le puse también de ese color no esta columna 4 que está de color verde es el resultado final de este corchete y la otra columna que también está aquí tiene color verde es el resultado final de este segundo corchete entonces ambas columnas que están de color verde se están conectando vamos a dibujar aquí como unas flechitas esta columna número 4 con esta columna número 7 se están conectando y dará como resultado aquí una nueva columna y debes fijarte el símbolo el conectivo lógico aquí está es la bicondicional algunos le llaman doble implicación es una flecha de doble sentido debes buscar en tu tabla de tu formulario de lógica proposicional ese conectivo entonces busquemos aquí está la bicondicional en la bicondicional si los dos son iguales tu resultado es verdadero miren estos dos son iguales los dos son verdaderos si son iguales los dos tu resultado es verdadero aquí estos dos son falsos si los dos son falsos tu resultado también es verdadero tienen que ser los dos del mismo valor para que tu resultado sea verdadero entonces vamos a volver al ejercicio y veremos si tenemos dos valores iguales fíjense ahora únicamente las columnas de color verde este es verdadero este también es verdadero son iguales los dos entonces el resultado sería verdadero aquí vamos a cambiarle de color ahí está verdadero 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 si son iguales los dos tu resultado es verdadero este es verdadero este también es verdadero los dos son iguales entonces tu resultado es verdadero este es falso este de aquí es verdadero no son iguales los dos entonces esto sería falso aquí en la siguiente fila esto es verdadero esto también es verdadero como son iguales los dos entonces el resultado aquí sería verdadero esta es la columna resultante de todo el ejercicio voy a poner de un color distinto esa es la columna resultante podríamos incluso ponerle número esta era la 7 entonces esta sería la columna 8 si les repito no es obligatorio poner números pero depende mucho del profesor o docente que te dé las clases si él te exige que pongas números entonces hazlo una vez que tengas la columna resultante tienes que especificar que solución es cuando todo es verdadero se le conoce con el nombre de tautología aquí vamos a poner unas columnas si es verdadero si todo es verdadero a eso se le conoce con el nombre de tautología ahora si todo es falso aquí vamos a poner falso 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 si todo es falso se llama contradicción pero qué pasa si están entremezclados los resultados puede ser por ejemplo verdadero falso 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 o también puede ser lo siguiente falso falso un verdadero un falso o también puede ser lo siguiente verdadero falso verdadero falso así o sea están entremezclados los valores no son todos iguales si toda la columna es verdadero se llama tautología si toda la columna es falsa se llama contradicción pero si está así entremezclado se le conoce con el nombre de contingencia así entonces qué resultado sería de este ejercicio a ver voy a leer sus mensajes a modo de participar no contingencias aquí miren la columna número 8 que era la columna resultante hay un falso en medio de todos esos valores es verdadero verdadero falso verdadero o sea que no todo es verdadero ni todo es falso por tanto el resultado sería una contingencia listo ese es el resultado final contingencia y bueno es el primer ejercicio qué tal les pareció ahora si está un poco más claro más entendible si vamos a hacer otro ya muy bien otro ejercicio denme un momentito para poder escribir un ejercicio número 2 este era el ejercicio 1 ejercicio 1 ahora vamos con un ejercicio 2 bien a ver esperemos que alcance la pantalla en un cuadradito voy a escribir una proposición aquí la proposición P luego tenemos este símbolo que es una flechita es el símbolo de la condicional se lee entonces ya tienen que acostumbrarse a la lectura de cada símbolo luego tenemos un símbolo de negación después abrimos llave dentro de la llave tenemos también otra negación luego la P después el símbolo de la bicondicional voy a escribirlo así la bicondicional una flechita de doble sentido se puede ver en pantalla creo que muy chiquitito está bien bueno después tenemos nuevamente un símbolo de negación luego abrimos corchete abrimos corchete dentro del corchete tenemos una proposición P luego el símbolo de la diferencia simétrica luego otra negación después un paréntesis dentro del paréntesis una negación luego la P ah no perdón es la Q estoy escribiendo unos ejercicios que me han enviado sus compañeros si quieren que resuelva un ejercicio en particular o en especial pueden enviar al grupo luego tenemos el símbolo I el símbolo de la conjunción que se lee I luego la R proposición R y cerramos el paréntesis luego cerramos el corchete y finalmente cerramos la llave ahí está el ejercicio voy a ordenar un poco a ver ahí listo bien ahora en qué se diferencia este ejercicio del anterior en la cantidad de proposiciones el ejercicio uno tenía únicamente dos proposiciones que eran la P y la Q entonces podías asignarle rápidamente dos verdaderos dos falsos a la P pero en este ejercicio número dos tenemos tres proposiciones es la P la Q y la R en ese caso se le asigna cuatro verdaderos y cuatro falsos a la P cuando son tres proposiciones de dónde sale ese resultado les voy a explicar en este momento agarras un número dos y lo elevas a la potencia N esa N es el número de proposiciones número de proposiciones dijimos que son tres P Q R en todo este ejercicio son tres proposiciones P Q R entonces esto sería igual a dos elevado al cubo si porque son tres proposiciones dos elevado al cubo es ocho significa que son ocho filas ocho filas aquí voy a ponerlo con unas flechitas esta sería la primera fila segunda fila tercera fila cuarta fila quinta fila sexta fila séptima fila octava fila ocho filas eso es lo que nos indica ahora agarras este número que es el ocho que indica la cantidad de filas y lo divides entre dos entonces vamos a hacer eso agarramos esto que es el ocho miren el ocho esta operación que vamos a hacer es para la primera proposición es decir para la proposición P lo voy a poner entre comillas agarras el ocho y lo divides entre dos y eso es cuatro significa que la proposición P tendrá cuatro valores verdaderos y cuatro valores falsos eso es lo que indica entonces ya podemos ir asignando los valores si venimos al ejercicio aquí está la P entonces le pondremos cuatro verdaderos uno dos tres cuatro y cuatro falsos uno dos tres cuatro buscamos otra P aquí está también le pondremos cuatro verdaderos y cuatro falsos buscamos otra P miren aquí está entonces cuatro verdaderos y cuatro falsos y ya no hay más P ahora nos fijamos en esto el número cuatro que era el resultado de haber dividido ocho entre dos este cuatro ahora lo volvemos a dividir y eso será para la siguiente proposición es decir para la proposición Q lo voy a poner entre comillas el número cuatro lo divides entre dos y te da como resultado dos que significa que la proposición Q tendría dos valores verdaderos y dos valores falsos entonces buscamos la proposición Q miren aquí en el ejercicio ahí vemos la Q tal como indica tendremos que ponerle dos verdaderos y dos falsos todavía falta completar la columna entonces repites debes repetir la misma cantidad de valores es decir dos verdaderos y dos falsos y con eso completas las ocho filas entonces aquí un verdadero dos verdaderos un falso dos falsos listo ahora volvemos ya no hay más proposiciones es Q queda la R entonces volvemos aquí ese número dos lo dividiremos este dos volvemos a dividirlo entre dos y eso sería para la última proposición es decir para la R y lo voy a poner entre comillas divides el dos entre dos y esto es uno eso significa que esta proposición R tendría un valor verdadero y un valor falso entonces volvemos al ejercicio y aquí está la R le pondremos un valor verdadero y un valor falso falta completar todavía las demás filas entonces repetimos un verdadero un falso un verdadero un falso un verdadero un falso y listo ya hemos completado todos los valores de verdad de las proposiciones puedes asignarle números esta sería la primera acción vamos a centrar estos valores esta sería también la primera acción la primera acción la primera acción la primera acción si no es obligatorio poner los números les repito nuevamente depende mucho de tu profesor de tu docente si él te exige que pongas los números a las columnas hazlo ahora hay algunas proposiciones como por ejemplo esta P que tiene una negación por delante si te fijas ahí está como tiene una negación por delante tendríamos que cambiar los valores originales de P si era verdadero cambia a falso si era verdadero cambia a falso y así sucesivamente si era falso cambia a verdadero si era falso cambia a verdadero y así sucesivamente esta sería la segunda acción que hemos efectuado buscamos otra proposición que también tenga una negación por delante ahí está la Q tiene una negación por delante entonces esa negación cambiará los valores de verdad originales de la Q esto sería falso esto sería falso esto verdadero esto verdadero esto falso esto falso esto verdadero esto verdadero sería nuestra tercera acción le pongo número 3 ahí listo ya no hay más proposiciones que tengan una negación por delante ahora tendremos que resolver de adentro hacia afuera es decir primero los paréntesis si se fijan aquí hay paréntesis tenemos que empezar de aquí primero de ahí voy a borrar esto le pondré de colores y como lo hemos hecho hace un momento vamos a ponerle colores a las columnas que vamos a utilizar por ejemplo esta columna que es la columna 3 le voy a poner un color anaranjado y esta columna que es la columna 1 también le pondré el color anaranjado esas dos columnas están conectadas con un símbolo lógico que es la aquí si se fijan es la conjunción este símbolo que lo voy a marcar en este momento dentro de un círculo es la conjunción y eso se lee y se dice y es la manera en la que se lee ese símbolo de la conjunción entonces ya habíamos explicado hace un momento que la conjunción era una tabla de verdad bastante estricta te permite que los dos valores de verdad de ambas proposiciones sean verdaderas para que tu resultado sea verdadero entonces si se fijan aquí estos dos son verdaderos entonces el resultado sería verdadero buscamos otro que también tenga miren esto es verdadero esto también los dos son verdaderos entonces resultado verdadero y los demás serían todos falsos ¿no? falso 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 y falso esa sería la columna número cuatro ¿si? ¿se entiende? bien bueno le pondremos a esto de un color diferente esto esto le voy a poner de un color celeste esta columna cuatro que es de color celeste es el resultado final del paréntesis pero el paréntesis tiene una negación por delante si observan bien miren me refiero a esta negación que le voy a poner aquí con unas flechas esa negación está delante del paréntesis por tanto esta negación le cambiaría de valores al resultado final del paréntesis que era la columna cuatro entonces haremos eso vamos a cambiar de valores aquí si era falso su resultado ahora será verdadero miren si era falso su resultado será verdadero si era verdadero su resultado será falso si era falso su resultado será verdadero y así esto era falso cambia a verdadero esto era falso cambia a verdadero esto era verdadero cambia a falso y finalmente esto era falso cambia a verdadero esta es la columna número 5 esta columna 5 recién podría decirse que es el resultado final del paréntesis recién porque esta negación lo ha cambiado todo entonces le pondremos de otro color a esto digamos un a ver ese color clarito un anaranjado clarito esa columna 5 se está conectando con esta columna 1 que también voy a ponerle de ese color un anaranjado suavito estas dos columnas la 1 y la 5 que están de un color claro se están conectando con el símbolo de la diferencia simétrica con este símbolo esta es la diferencia simétrica entonces vamos a ver la tabla hace rato ya lo hemos explicado se llama diferencia simétrica porque para que de como resultado un valor verdadero deben ser diferentes los valores de ambas proposiciones esto es igual a esto el resultado sería falso esto es igual a esto el resultado sería falso este de aquí es diferente vamos a ponerle de un color verde esto es diferente miren los dos son diferentes el resultado sería verdadero por eso se llama diferencia simétrica tienen que ser diferentes para que tu resultado sea verdadero si se entiende entonces vamos a borrar lo que había puesto de colores y le pondremos ahora sus respectivos valores aquí si son iguales tu resultado es falso si son iguales tu resultado es falso si son diferentes tu resultado es verdadero si son iguales resultado falso si son diferentes resultado verdadero diferentes verdadero y esta sería la columna número 6 a esto le vamos a poner de otro color si si hay alguna observación o algo quizás en el teclado yo en vez de escribir verdadero le pongo falso me lo dicen ya voy a estar atento a los mensajes bueno esta columna 6 que está de color verde es el resultado del corchete lo que está dentro del corchete pero delante del corchete voy a ponerlo aquí de un color anaranjado fíjense voy a ponerlo con unas flechitas delante del corchete hay una negación miren delante del corchete eso significa que esta negación le cambiará de valores a toda la columna 6 a toda la columna de color verde si entonces haremos ese cambio aquí si era falso cambia a verdadero si era falso cambia a verdadero si era verdadero cambia a falso si era falso cambia a verdadero el verdadero cambia a falso el verdadero cambia a falso el falso cambia a verdadero el verdadero cambia a falso y esta sería la columna número 7 listo esta columna 7 recién es el resultado final de todo el corchete, le pondré de un color diferente aquí a ver, vaya no tengo muchos colores digamos eso esta columna, la columna 7 es el resultado del corchete esa columna 7 está conectada con la columna 2, miren la columna 2 también la voy a poner del mismo color, esas dos columnas, la columna 2 y la columna 7 están conectadas con un símbolo, es este de aquí lo voy a poner dentro de un círculo, este símbolo de la bicondicional o doble implicación también le dice con este símbolo para que tu resultado sea verdadero los dos tendrían que ser iguales si son diferentes, miren esto son diferentes, tu resultado es falso si son diferentes, tu resultado es falso si son iguales, miren si son iguales, tu resultado es verdadero si, entonces voy a borrar esto y empecemos a poner sus valores aquí, los dos son diferentes, el resultado es falso los dos son diferentes, el resultado es falso los dos son iguales, el resultado es verdadero Esta sería la columna 8, ¿sí? Columna 8, esto lo voy a poner de un color diferente, a ver, un color verde, verde fosforescente, esta columna 8 es el resultado de las llaves, lo que está dentro de las llaves, la columna 8, pero si se fijan y prestan mucha atención en el ejercicio, delante de las llaves hay una negación, me refiero a esta negación, esta negación está delante de las llaves, ya hemos completado todo lo que estaba dentro de las llaves, pero delante hay una negación, entonces esa negación cambiará todo, a la columna 8, que está de un color verde ahí, medio fosforescente, le cambiaría sus valores, entonces pondremos los nuevos valores, si es falso lo cambia a verdadero, si es falso lo cambia a verdadero, si es verdadero lo cambia a falso, si es falso lo cambia a verdadero, si es falso lo cambia a verdadero, si es verdadero lo cambia a falso, si es falso lo cambia a verdadero, ¿no? Ahí está. Esta sería la columna 9, listo, esta columna 9, le pondremos de un color, a ver, un color gris, ya, ahí está el color gris, esa columna 9 es el resultado de toda la llave, y esta columna que también le voy a poner de color gris, esas dos columnas, la 1 y la 9 están conectados, con este símbolo que es la condicional o llamada también implicación, es una flechita, creo que esa no la habíamos visto en el anterior ejercicio, ah sí, la vimos, hemos visto, y repasaremos un poco en el formulario, todos tienen que tener a la mano su formulario, hay algunos profesores que les permiten utilizar el formulario el día de su examen, otros no les permiten, tendrías que aprenderlo de memoria, ¿no? Como las tablas de multiplicar los has aprendido inicialmente en la primaria de memoria, entonces igual tendrías que aprenderlas, si es posible de memoria, pero luego analizando un poco ya te darás cuenta en qué momentos te da resultado verdadero y en qué momentos te da resultado falso, ¿no? Bueno, aquí está la implicación, repasando un poco, únicamente te da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, miren, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces tu resultado es falso, solo en ese caso tendrías que acordarte de eso, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso en la implicación o llamada también condicional, esta flechita y esta flechita se lee entonces, bueno, busquemos un antecedente verdadero y un consecuente falso en nuestro ejercicio si, venimos aquí, antecedente verdadero, consecuente falso, aquí está en la tercera fila, miren, antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso busquemos otro, creo que no hay más, es el único, miren, es el único, antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso y no hay más, por tanto, todo tendría que completarse con verdaderos, verdadero, verdadero, resultado verdadero, resultado verdadero aquí también, verdadero, 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 y esta sería la columna 10 esa columna 10, esa columna 10 es el resultado final, resultado final de todo el ejercicio vamos a ponerla de un color ese resultado en relación, y si han atendido el primer ejercicio ¿cuál sería el resultado de esa columna? ¿qué tendríamos que poner? tautología, contradicción, contingencia, ¿cuál de los tres? ajá, contingencia, ¿no? muy bien, contingencia ese es nuestro resultado contingencia listo ¿se entendió? está más claro esto de las tablas de verdad lo importante es que te aprendas las seis tablas, ¿no? la negación, la conjunción, la disyunción implicación, bicondicional, diferencia simétrica si aprendes esto, luego ya va a ser más sencillo que resuelvas ejercicios uno más ¿hacemos uno más? ¿qué dicen? ya, uno más uno más sería el tercer ejercicio de esta noche entonces vamos a escribir aquí ejercicio número 3 primero tenemos símbolo de negación luego la proposición P después símbolo de diferencia simétrica a ver, no me salió bien ese símbolo listo luego nuevamente símbolo de negación algunos, he visto que algunos hacen así, ¿no? el símbolo parece una N mayúscula en realidad es como el sombrerito de la ñ es el sombrerito así se anota la negación así más o menos así, medio curvo, ¿no? y a veces cuando escribimos rápido como por ejemplo aquí no lo he escrito tan bien que se diga así pero no es N mayúscula eso les va a causar confusión otros escriben de esta forma la negación así algunos escriben así es como una L mayúscula volcada al revés o algo así, ¿no? son formas en las cuales un profesor enseña o explica y a veces también lo ves en algunos libros bien, continuemos abrimos llaves dentro de las llaves tenemos paréntesis entonces abrimos paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis tenemos P o R luego cerramos el paréntesis le pondré de color rojo listo ahora el símbolo de la bicondicional esta flechita de doble sentido que va de izquierda a derecha la bicondicional luego abrimos corchete dentro del corchete tenemos negación proposición P conjunción negación otra vez abrimos paréntesis dentro del paréntesis otra negación 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 R y P cerramos paréntesis cerramos corchete y cerramos llave listo ahí está bien déjeme revisar si he copiado todo si está completo bueno cuantas proposiciones hay en este ejercicio a ver cuenten cuantas hay y pueden responder en los mensajes ajá tres no tres son tres proposiciones está la P no incluso no no son tres cuantas son ajá medio engañoso no si vemos la R ya pensamos que son tres que es PQR pero en realidad aquí no hay la Q no está la Q por tanto solo son dos proposiciones la P y la R si entonces es más sencillo es más cortito si son solo dos proposiciones a la primera le pones dos verdaderos dos falsos uno dos uno dos buscas otra proposición P aquí está dos verdaderos dos falsos aquí hay otra proposición P dos verdaderos dos falsos aquí hay otra proposición P dos verdaderos dos falsos y listo ahora la R como la R es la segunda proposición del ejercicio le tendríamos que poner un verdadero un falso un verdadero un falso buscamos otra R aquí está un verdadero un falso un verdadero un falso listo ya hemos completado ya hemos asignado todos los valores de verdad de las proposiciones a esto le podemos anotar ahora un número no voy a centrar un poco estas letras listo ahora sí esta es la acción número uno el haber asignado sus respectivos valores de verdad de cada proposición es la acción número uno hay algunas proposiciones que tienen una negación por delante como por ejemplo esta P tiene una negación por delante entonces cambiemos sus valores sería falso falso verdadero verdadero es la acción dos busquemos otra proposición que también tenga una negación por delante aquí hay otra P que tiene negación por delante entonces vamos a cambiar sus valores esto es falso falso verdadero verdadero esta también sería la segunda acción que estamos efectuando esta proposición R también tiene una negación por delante entonces vamos a cambiar sus valores esto sería falso verdadero falso verdadero acción número dos listo no hay más proposiciones que tengan una negación por delante ahora empecemos a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis aquí dentro de este paréntesis está POR recuerdan que la disyunción perdón esta disyunción se lee O es POR POR la disyunción no es tan estricta recuerdan suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero uno uno de los dos es verdadero resultado verdadero uno de los dos es verdadero resultado verdadero ah pero si los dos son falsos que pena pues resultado falso listo esto sería la acción número tres este paréntesis listo busquemos otro paréntesis se resuelve primero paréntesis después corchetes y luego llaves aquí también hay un paréntesis miren pero este paréntesis está con la conjunción es no R y P así se lee no R y P bueno tendríamos que tomar en cuenta esta columna que la voy a poner de un colorcito distintivo eso la columna dos con esta columna uno están conectadas con el símbolo de la conjunción que se lee y la conjunción es bien estricta para que el resultado sea verdadero los dos tienen que ser verdaderos aquí está esto es verdadero esto es verdadero resultado verdadero si no son verdaderos los dos el resultado sería falso aquí también no son verdaderos los dos resultado falso lo mismo aquí no son verdaderos los dos resultado falso esta sería la acción número cuatro listo le pondremos de un color diferente a medida que resolvemos a ver un celeste claro este cuatro es el resultado del paréntesis pero delante de ese paréntesis hay una negación por si no lo han visto lo voy a poner aquí con unas flechitas miren esta negación está delante de el paréntesis por tanto a este resultado que es la columna cuatro le va a cambiar de valores esta negación si entonces voy a borrar esto y empecemos estas flechitas ahora si cambiemos sus valores de la columna cuatro sería verdadero falso verdadero verdadero y esta es la columna cinco esa columna cinco es el resultado final del paréntesis entonces voy a marcarlo aquí de un color verde claro listo esta columna cinco se está conectando con esta columna dos que también lo voy a pintar de un color verde claro y esas dos columnas están conectadas con un símbolo con el símbolo de la conjunción este símbolo que se lee y con el símbolo de la conjunción que se lee y bueno este símbolo es bien estricto ¿no? muy estricto deben ser verdaderos los dos para que tu resultado sea verdadero aquí los dos son verdaderos fíjate las columnas verde dos y cinco los dos son verdaderos resultado verdadero los dos son verdaderos resultado verdadero en las otras miren no son verdaderos los dos entonces resultado falso aquí también falso esta sería la columna seis sí columna seis le pondremos de un color un anaranjado oscuro columna seis es el resultado final de todo el corchete y la columna número tres es el resultado final de ese paréntesis este paréntesis y este corchete están dentro de las llaves y ambas columnas que están de color anaranjado oscuro se conectan con la doble implicación o la bicondicional están conectadas con este símbolo miren con ese símbolo que es la bicondicional con la bicondicional para que el resultado sea verdadero ambas proposiciones tendrían que ser iguales es decir si esto es verdadero esto también tendría que ser verdadero si no son iguales tus resultados serían falso esto es verdadero esto es falso son diferentes resultado falso esto es verdadero esto también es verdadero entonces resultado verdadero porque los dos son iguales esto es falso esto es verdadero son diferentes los dos resultado falso si bien borremos esto y ahora anotemos sus valores como son diferentes resultado falso son diferentes resultado falso son iguales resultado verdadero son diferentes resultado falso esta es la columna 7 listo le pondremos de un color diferente un rojo digamos esa columna 7 es el resultado de todo lo que está dentro de las llaves pero delante de las llaves hay una negación lo han visto se ve esta negación miren la voy a poner ahí con una flechita esta negación está delante de las llaves entonces por esta negación toda la columna 7 cambia pondremos sus valores cambiados aquí en la negación si era verdadero se vuelve perdón si era falso se vuelve verdadero si era falso se vuelve verdadero si era verdadero se vuelve falso si era falso se vuelve verdadero columna 8 eso es el resultado final de todas las llaves le pondré de otro color a ver un verde fosforescente esta columna 8 se conecta con la columna 2 que también le pondré del mismo color si ambas columnas están conectadas están conectadas si se fijan miren esta columna 2 con la columna 8 están conectadas y nos dará como resultado esta columna sería la columna 9 con la diferencia simétrica diferencia simétrica para que tu resultado sea verdadero en la diferencia simétrica los dos tendrían que ser diferentes por eso se llama diferencia simétrica esto es falso y esto es verdadero son diferentes por tanto el resultado es verdadero esto es falso esto es verdadero son diferentes el resultado es verdadero esto es verdadero esto es falso son diferentes resultado verdadero esto es verdadero esto es verdadero son iguales los dos, por tanto el resultado es falso esta columna 9 es el resultado final del ejercicio, le pondremos aquí de un color S entonces la columna 9 que representa, tautología contradicción o contingencia contingencia otra vez, vamos a escribir contingencia, listo, ese es el resultado contingencia otra vez bueno, que les pareció espero que con esto esté más claro, más entendible esto de las tablas tablas de verdad uno más el último uno más voy a escribir el ejercicio ejercicio número 4 bien, empecemos símbolo de negación abrimos llave abrimos corchete luego la proposición P símbolo de la condicional abrimos paréntesis no Q ahí está, no Q o R y cerramos el paréntesis cerramos el corchete luego el símbolo de la bicondicional lo voy a poner de este color bicondicional abrimos corchete luego negación abrimos paréntesis P y R cerramos paréntesis luego o R o R cerramos corchete y cerramos llave ese sería todo el ejercicio ¿cuántas proposiciones tiene este ejercicio? b, q, r son tres ¿no? listo son tres entonces recuerdan la explicación que hicimos en el ejercicio 2 en este ejercicio 2 teníamos que elevar el número 2 a la potencia n que era n el número de proposiciones ¿no? explicaremos de nuevo para que quede todo claro aquí vamos a explicar agarras un número 2 siempre un número 2 esto también se lo utiliza en estadística agarras el 2 y lo elevas a la potencia n esa potencia n es el número de proposiciones que tienes en el ejercicio n es igual al número de proposiciones es decir número de letras como son tres proposiciones significa que el número 2 estaría elevado a la potencia 3 2 elevado al cubo esto es igual a 8 8 filas ¿no? volvemos aquí entonces tendría que haber 8 filas esta sería la primera fila la segunda fila la tercera fila la cuarta fila la quinta fila la sexta la séptima la octava fila esas son las filas bien volvemos aquí el número 8 se lo divide entre 2 y eso es para la primera proposición para la proposición P este número 8 lo divides entre 2 8 dividido entre 2 da como resultado 4 que significa que la proposición P tiene 4 verdaderos y 4 falsos luego vamos a la siguiente proposición que sería la proposición Q vuelves a dividir este número que es el 4 lo divides entre 2 4 dividido entre 2 es igual a 2 eso significa que la proposición Q tiene 2 verdaderos y 2 falsos luego por último para la tercera proposición y luego con la práctica ya no va a ser necesario que escribas todo esto para la proposición R divides este 2 2 dividido entre 2 es igual a 1 eso significa que la proposición R tendría un valor verdadero y un valor falso ¿si? bien como les digo esto ya no sería necesario escribirlo cuando tú ya practiques bastante identificas que son 3 proposiciones y ya automáticamente vas a asignarle sus respectivos valores bueno dice que P tiene 4 verdaderos 4 falsos aquí está la P le pondremos un verdadero 2 verdaderos 3 verdaderos 4 verdaderos 1 falso 2 falsos 3 falsos 4 falsos y con eso hemos completado las 8 filas buscamos otra proposición P pero antes esto vamos a centrar aquí está la P también tendrá 2 3 4 verdaderos 1 2 3 4 falsos ya no hay más proposiciones P la Q tiene 2 verdaderos 2 falsos entonces buscamos la Q ahí está un verdadero 2 verdaderos un falso 2 falsos pero falta completar todas las demás filas entonces repetimos un verdadero 2 verdaderos un falso 2 falsos otra Q ya no hay era la única Q entonces vamos a la R la R tiene un verdadero un falso y repetimos un verdadero un falso un verdadero un falso un verdadero un falso aquí también hay una R pondremos sus valores un verdadero un falso un verdadero un falso un verdadero un falso un verdadero un falso la R verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero falso listo ya todas las proposiciones tienen sus respectivos valores esa es la acción número 1 1 1 1 1 1 1 1 busquemos si alguna de esas proposiciones tiene una negación por delante si hay una negación no si se fijan miren esta Q la Q tiene una negación por delante entonces esa negación hará que cambie esto sería falso falso verdadero verdadero falso falso verdadero verdadero entonces esta sería la acción número 2 si ya no hay proposiciones que tengan por delante una negación ahora tendremos que resolver lo que está dentro de los paréntesis empecemos con este paréntesis no Q o R no Q o R voy a marcar las columnas que necesitamos a esa lo voy a marcar o lo voy a pintar de un color gris esa columna número 2 con la columna número 1 que también la estoy marcando de gris están conectadas con el símbolo de la disyunción que se lee O este símbolo que se lee O este lo voy a poner dentro de un círculo ese símbolo que se lee O ya hemos repetido hace un momento en los ejercicios anteriores que la disyunción no es tan estricta suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero esto es falso esto es verdadero bueno resultado verdadero pero si los dos son falso bueno sería falso suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado sea verdadero lo mismo aquí solo fíjate las columnas las columnas de color gris verdadero aquí si los dos son falsos resultado falso no si me siguen verdadero verdadero resultado verdadero falso o falso resultado digo perdón verdadero o falso resultado verdadero esta sería la acción número tres a esta columna la voy a pintar de un color a ver digamos de un anaranjado claro esa columna tres está conectada con esta columna número uno que también la voy a pintar del mismo color la columna uno con la columna tres están conectadas con este símbolo con qué nombre se le conoce a ese símbolo y cómo se lee se acuerdan ah se lee entonces muy bien se lee entonces pero en las tablitas de verdad se la conoce con el nombre de la implicación o también con el nombre de la condicional si tiene ese nombre de implicación también tiene el nombre de condicional en algunos casos listo muy bien entonces ya hemos visto que nos da falso únicamente en una posibilidad no cuando nos da falso ¿se acuerdan? ven que es bastante importante que te aprendas de memoria estas tablas de verdad nos da falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso el resultado sería falso solo en ese caso solo en ese caso por tanto vamos a buscar en el ejercicio si tenemos justamente ese caso a ver veremos antecedente verdadero consecuente falso aquí aquí lo encontré miren justo en esta fila está antecedente verdadero consecuente falso solo fíjate la columna 1 y la columna 3 que están de un color anaranjado clarito por tanto este resultado es falso busquemos otro tienen que ser bien detallistas en esto y no hay más creo que era el único quien me confirma era el único o hay otro era el único verdad si era el único antecedente verdadero consecuente falso resultado falso en la condicional o implicación en este símbolo que se lee entonces y todo lo demás sería verdadero esto es verdadero 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 columna número 4 como ven si te aprendes solo uno el resto se completa de manera rápida le pondremos de un color celeste listo columna 4 pero nos falta no esta columna 4 es el resultado de este primer corchete vamos al otro corchete nos fijaremos en el otro corchete dentro dentro de este corchete hay un paréntesis dentro del paréntesis tenemos P y R P y R entonces vamos a utilizar esta columna voy a pintarla de un color gris nuevamente esta columna y esta otra columna ambas de color gris están conectados con la conjunción esto que se lee O la conjunción es estricta muy estricta los dos tienen que ser verdaderos para que tu resultado sea verdadero aquí también los dos son verdaderos resultado verdadero y no hay más por tanto todo se completa con falso esto es falso esto es falso 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 sería la columna número 5 o la acción número 5 como quieras llamarlo este paréntesis tiene una negación por delante te fijas aquí está la negación y hay como un cuadradito que se mueve no te fijas ahí ahí está la negación está delante del paréntesis por tanto esta negación hará que toda la columna número 5 cambie esto sería falso verdadero falso verdadero 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 columna número 6 esta columna 6 la voy a poner de un color utilizaré el mismo de hace un momento era como un anaranjado suavito ahí esa columna se conecta con esta otra columna con la columna 1 estas que están de color anaranjado claro suavito como se ve en pantallas esas dos columnas están conectadas con el símbolo de la disyunción disyunción que se lee o la disyunción no es tan estricta suficiente que uno de los dos sea verdadero así tu resultado es verdadero aquí lo mismo suficiente que uno de los dos sea verdadero y el resultado sería verdadero lo mismo en la tercera fila verdadero esto también verdadero 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 y verdadero toda la columna es verdadero si estamos bien que 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 dicen que dicen ah ya muy bien bueno todos son verdaderos entonces esta sería la columna número siete le pondré de un color diferente veamos a ver qué color podría utilizar un verde fosforescente o es muy chillón a ver ese color la columna siete es el resultado esta columna siete es el resultado de todo el corchete verdad y del otro corchete cuál sería el resultado final o nos falta hacer algo más que dicen como es el cuarto ejercicio sería bueno que participen también en los mensajes es Gracias. Algunos ya han llegado a la solución, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, les decía de este corchete, todavía nos falta algo. Hay algo que falta. El resultado que está dentro de este corchete, a ver, no lo he marcado, ¿no? Aquí, aquí, aquí. De este corchete, decía. ¿Dónde está su resultado final? ¿En qué columna? Está en la columna número 4, ¿cierto? Ahí está. Le voy a poner de color verde. Esa columna 4 es el resultado de este primer corchete. Y la columna 7 es el resultado del segundo corchete. Esas dos columnas que están así, de color verde oscuro, están conectadas con un símbolo. Seguimos dentro de las llaves. Miren, aquí están conectadas con este símbolo. Es la bicondicional. Es la bicondicional, o llamada también doble implicación. Entonces, primero tendríamos que hacer eso. Ya luego, recién vamos a ver la negación. Recién. ¿Me entienden? Al final vamos a ver esto. Porque esta negación está delante de las llaves. Por el momento, seguimos dentro de las llaves. Entonces, esta columna 4 con esta columna 7 están conectadas con la bicondicional, o doble implicación. ¿Te entiende hasta ahí? Bueno, si son iguales, tu resultado es verdadero. Esto es verdadero. Esto es falso. Fíjate, solo las columnas verdes. Si son iguales, el resultado es verdadero. Si son iguales, el resultado es verdadero. Si son iguales, resultado verdadero, 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 verdadero. Esta sería la columna número 8. ¿Sí? Columna 8. Entonces, le vamos a poner de un color fosforescente. Ahí está. Columna 8. Ahora sí, recién vamos a fijarnos la negación. Esa negación está delante de las llaves. Esa negación cambiaría a la columna 8. ¿Sí? A la columna 8. Porque está aquí, adelante de las llaves. Entonces, esto sería falso, verdadero, falso, 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 falso. Y es la columna número 9. Este sería el resultado final del ejercicio. Tautología, contradicción, contradicción o contingencia. Otra vez, ¿no? En los cuatro ejercicios hemos sacado contingencia. Es una casualidad, podríamos decir. No te sale siempre contingencia. Hay algunos ejercicios que sale contradicción. Otros ejercicios que sale tautología. Bueno, eso con la práctica. Ha sido una coincidencia que en los cuatro ejercicios saquemos contingencia, contingencia, contingencia. Pero les repito, si toda tu columna, si toda tu columna es todo verdadero, se dice a ese resultado, se le dice tautología. Y si toda tu columna es falso, a ese resultado, se le dice contradicción. Y si tu resultado está así, entremezclado, verdaderos, falsos, etc. Entonces se le dice contingencia, ¿no? Así, entremezclados que estén. Contingencia. Para que puedas comparar tus resultados y sentirte un poco más confiado o seguro de los resultados que has obtenido. Puedes utilizar una aplicación que hay en el celular. En TikTok hay un video que se los he subido, les he compartido también en los grupos de WhatsApp. A ver, déjenme buscar ese video. A ver, veamos. Es lógica proposicional, dice tablas de verdad, ahí lo ven. Y aquí explico cómo puedes utilizar esa aplicación. Se llama tablas de verdad, si utilizas Android, puedes descargar esta aplicación. Puedes ver este video, es cortito, creo que tres minutos. Y explica cómo puedes utilizarlo. Instalas y luego introduces tus proposiciones a la aplicación. Ahí ves, ahí ves, ahí letras. P, Q, R, etc. Aunque están en mayúsculas, igual, función. Y están los símbolos. Los conectivos lógicos, todos los símbolos. Escribes la proposición. Y luego te dará el resultado final. Te da la columna final. Y así sabes si es contingencia, o si es contradicción, o si es tautología. Es una ayuda para que tú estés más seguro con tu resultado. Bueno, eso lo ves ahí en mi cuenta de TikTok. Bueno, no olviden seguir mi cuenta, los que son nuevos. Y cuando tengamos transmisiones en vivo, automáticamente te va a llegar la notificación. El día de mañana vamos a tener clases presenciales en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y les voy a avisar en qué aulas. Creo que algunos grupos ya les dije en qué aulas. Empezamos con un grupo a las 6.45 de la mañana hasta las 8.45. Y el segundo grupo será de las 8.45 a las 9.45. También pasamos presenciales los días martes. Martes a las 12.45. Entonces pueden venir. Les he obsequiado en fotocopias los formularios para que ustedes los tengan. Pero de todos modos también sus docentes, sus profesores les dan en libros o lo escriben en pizarras. Por ejemplo, este les había obsequiado en clases. Lógica proposicional. Ahí están las tablas de verdad, las leyes lógicas, las reglas de inferencia. Y también en la misma hoja está el formulario de conjuntos. Bien, si no lo tienen y vienen mañana, también les puedo dar. Así, de eso van a estudiar. Algunos docentes te permiten utilizar, otros no. Sí, eso les digo. Es mejor que te aprendas de memoria, así estarás prevenido. Si te aprendes de memoria no necesitas fotocopias ni nada. Pero, mientras tanto, puedes ir practicando de las fotocopias. Listo, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por conectarse. Mañana de 8 y cuarto a 9.45 en el aula 201. En el edificio Ramiro Pérez de la Facultad de Ciencias Económicas. Y de las 6.45 de la mañana a 8 y cuarto en el aula 542 de la Facultad de Ciencias Económicas. Listo. La clase grabada, les voy a compartir en los grupos. Vemos la clase grabada por si han llegado un poquito tarde. Entonces pueden ver la clase grabada. El día de mañana, pero sí. Tarda un poco en subir la grabación. Bueno, eso sería todo. Hasta mañana. Nos vemos en la clase presencial. Y estén atentos a alguna otra transmisión que haga por TikTok. Listo. Chao, chao. Chao. Chao.